¡Buenos días, Vega Baja! Sean bienvenidos a este espacio cibernético, como siempre tratamos de ofrecerle la mejor información y hoy tenemos con nosotros una persona que nos va a estar representando en Miss Universe Puerto Rico, Alejandra Pagan Crespo, joven de esquí de Vega Baja, que estará haciendo sus mejores galas para nuestra ciudad de Vega Baja y quisiéramos que la verdad que la conozcan y que sepan un poquito de ella, Alejandra, eres de aquí, ¿de dónde? Soy de las grandes, del sector de la Vega Baja. ¡Qué bueno, mira, pues qué chévere! ¿Y qué te motivó a ti a ser candidata a representar a Vega Baja? En realidad son muchas las cosas que me motivaron a lanzarme y representar a mi amado Vega Baja, pero también, además de sobrepasarme y yo también ponerme en mi propio reto, quería representar a Vega Baja porque hace mucho no teníamos una representación en tan prestigioso certamen, así que para mí ha sido muy lindo ver cómo las personas se han ido motivando con mi participación en el certamen y es precisamente eso lo que yo buscaba. En una conversación que sostuvimos previo, ¿verdad?, a esta pequeña entrevista, ella expresó y tiene un deseo que ustedes conozcan cuando estén participando del certamen. ¿Qué te gustaría que también el pueblo de Vega Baja conociera de nuestra ciudad? Vega Baja cuenta con muchísimas reservas en recursos naturales que muchas veces buscamos ir a otros sitios para pasarla bien y en Vega Baja tenemos todo lo necesario para disfrutar de la naturaleza, así que eso es algo que quiero recaltar y quiero que los mismos vegabajeños se informen y se eduquen más de nuestro municipio. Bueno, mira, muchas gracias, conózcanla, mírenla, ¿dónde te podemos conseguir las medias especiales? Me pueden buscar en Instagram en Miss Underscore Vega Baja y en Facebook como Miss Vega Baja Universo. Amigos Vega Baja, tenemos a bien presentarle a la joven Alejandra Pagan Crespo, quien nos estará representando en el certamen de Miss Universe Puerto Rico. Le pedimos a todos y cada uno de ustedes que les acompañen en esta travesía que hoy ella comienza y que se sientan sumamente orgullosos de la joven que nos representará. Ciudadanos de Vega Baja, tenemos una gran oportunidad, una gran y bella representante de nuestra ciudad de Vega Baja para que así entonces podamos seguirla, apoyarla y lo que alcance, porque sé que tiene un gran futuro por delante, pueda representarnos muy bien en nuestra ciudad de Vega Baja. Sean bienvenidos todos y compartan el video para que así entonces conozcan, las demás personas conozcan a quién va a ser, quién va a ser nuestra candidata aquí y va a ser la representante de la ciudad de Vega Baja. Muchas gracias aquí con nuestra amiga Alejandra Pagan, para Miss Universe Puerto Rico. Desde la página oficial del Gobierno Municipal de Vega Baja, Ana Avilés. Gracias. 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 Gracias.